Hoy en CineGital.tv aprenderemos cómo hacer la entrega final de nuestro material en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la pestaña Deliver, la última de las pestañas, la última fase del proceso de trabajo dentro de Resolve. Ya sea que hagamos solamente la corrección o que hagamos el proceso completo desde ingesta hasta la edición del proyecto. La última parte es la parte de Deliver o de entrega y es lo que veremos el día de hoy. Así que vamos a la computadora y les enseñaremos cómo funciona esto. Y llegamos a la fase final de nuestro proyecto donde hacemos la entrega de nuestro material. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es en la página, aquí en CutPage, tenemos ciertos parámetros de exportación. Si yo me vengo aquí a Quick Export, puedo exportar de una forma muy sencilla a ciertos parámetros. En este caso, H.264, YouTube, Vimeo o H.265. Si yo estoy ya logado, me aparece esta opción de cargar directamente a YouTube. En este caso, por ejemplo, Vimeo, nosotros no estamos activos en Vimeo. Aquí podría firmarme directamente en Vimeo, le doy a exportar y listo. Sin embargo, si yo quiero tener un poco más de control sobre la exportación, me tengo que venir aquí a la pestaña de Deliver. Aquí en Deliver yo tengo las herramientas para poder exportar prácticamente en cualquier tipo de codec de acuerdo a lo que yo quiera hacer. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a suponer que nosotros ya tenemos nuestro material listo, vamos a exportar esto. Y aquí tenemos la opción de especificar qué es lo que queremos renderar. Si queremos renderar el timeline completo o solamente un rango de in and out. Entonces, si yo quiero exportar el rango completo, simplemente lo dejo así. Si yo le pongo, por ejemplo, un punto de entrada y un punto de salida, aquí en automático me aparece in and out y solamente esta parte que yo seleccioné es lo que se va a exportar. Si le digo entire timeline, me lo quita y entonces voy a exportar todo el contenido. Ahora, en la parte de aquí arriba me aparecen estas opciones de render settings. Vamos a ampliarlo aquí. Recordemos que para ampliarlo tenemos aquí este botoncito. El botón en el momento en el que lo presiono me aparece. Entonces, aquí me aparecen distintos presets o distintos parámetros donde nosotros podemos ajustar los entornos de exportación. Entonces, aquí me aparece, por ejemplo, YouTube. Y aquí ya viene preconfigurado un parámetro de cómo exportar a YouTube con ciertos ajustes preconfigurados, vamos a llamarle así. Entonces, aquí me aparecen las distintas opciones en las distintas medidas. En este caso, como es la versión estudio, sí me permite trabajar en resoluciones arriba de Ultra HD. Si estuviera trabajando a lo mejor en la versión gratuita, solamente me permite hasta Ultra HD. Sin embargo, aquí me aparecen todos los presets y me dice en qué codec quieres exportar. En este caso, H.264. El tipo. Y aquí me aparecen dos codificadores. Uno nativo y otro NVIDIA. La razón por la que me aparece NVIDIA es porque yo tengo una tarjeta NVIDIA en este equipo. Y entonces, aprovecha el GPU para hacer toda la exportación. El audio, cómo lo queremos exportar. Si queremos exportar, en este caso, mi pista maestra está en estéreo. Lo podemos hacer así. En qué codec vamos a exportar el audio. En AC o en Linear PCM. Si queremos quemar ciertos datos. Si nosotros especificamos, podemos quemar código de tiempo, una marca de agua, etc. En este caso, no lo vamos a hacer. Y aquí la opción de subirlo directamente a YouTube. Le podemos poner aquí la descripción, la visibilidad. Si lo queremos privado, público o deslistado. A qué categoría pertenece. Y listo. Entonces, especificamos aquí un nombre. Vamos a ponerle aquí prueba. Y selecciono la carpeta donde yo quiero exportarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí a Curso Resolve. Le doy guardar. Entonces, yo ya terminé aquí con mi configuración. Le digo agregar al render queue. Y entonces me lo manda aquí. Si se fijan en la parte de arriba, me aparece trabajo 1. Y me dice que ya está terminado. Porque esto ya se rendereó. Entonces, aquí yo puedo ver cuánto se tardó. En este caso, para el video que dura más o menos como 2 minutos. 2 minutos. Exactamente. Se tardó un minuto en hacer toda la exportación. De hecho, el renderio y la exportación es muy, muy rápida. Para que se den una idea. Un capítulo de 30 y tantos minutos que hicimos hace algunas semanas. Sobre Resolve, precisamente, lo exportó en 5 minutos. Entonces, fue prácticamente 6 veces más rápido que tiempo real. Entonces, funciona bastante bien. Si tiene una tarjeta NVIDIA, la aprovecha muy bien. Entonces, lo tenemos aquí. Y nosotros, simplemente, si queremos iniciar. En el momento en el que lo agregamos, no empieza a trabajar. Para que empiece a trabajar, tenemos que presionar este botón de Start Render. Entonces, hasta que no presionamos el botón de Start Render, no se empieza a codificar. Aquí, por ejemplo, empieza a ser el proceso. Aquí, digo, lo voy a detener. Si yo quiero eliminar los trabajos, simplemente presiono la X y los elimino como tal. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo diferente? Tenemos aquí, obviamente, los distintos presets de YouTube, de Vimeo, etc. Aquí podemos exportar un máster en H.264. Podemos exportar un máster en H.265. Podemos exportar en IMF, que es un contenedor que utiliza Netflix. Podemos exportar XMLs para Final Cut 7, XML para Premiere. AFs para Avid. Podemos exportar para Pro Tools. Podemos exportar solo audio. Entonces, tenemos prácticamente todos los presets para todo lo que necesitamos. Pero si los queremos personalizar, lo podemos hacer también. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar aquí los parámetros de H.264. Y aquí tengo la opción para personalizar. ¿Puedo exportarlo como un solo clip o como clips individuales? ¿Esto para qué funciona? En el caso de clips individuales, si nosotros estamos editando, por ejemplo, en Premiere. Jalamos todos los archivos a Resolve. Hacemos nuestra corrección de color en Resolve. Y queremos regresarlo y queremos recodificar la media ya con el color. Podemos exportarlo como clips individuales. Y como clips individuales, me genera, vamos a suponer que tengamos 20 clips. Me va a generar 20 clips que yo puedo reimportar directamente. Si yo ya voy a exportar mi versión final, le doy aquí Single Clip y listo. Y luego me aparecen aquí estas opciones. Video, audio y archivo. En la opción de video me dice qué formato quieres utilizar. En este caso podemos exportar prácticamente en cualquier codec. En AVI, Cineon, DSP, DPX, EXR y MF, JPEG 2000, MP4, MXOP Atom, MXOP1A, QuickTime o TIFF. Lo que no hace es exportar en ProRes. A diferencia de Premiere que ya tiene un poco más de un año que podemos exportar en ProRes. Aquí no podemos exportar en ProRes. Entonces aquí aparece, vamos a seleccionar por ejemplo QuickTime. Y aquí me aparecen los distintos codecs en los que podemos exportar en QuickTime. Podemos exportar en NXHD, DNXHR, GoPro Cineform, Grass Valley, H64, H65, Kakadu, JPEG 2000, MPEG, PhotoJPEG y Descomprimido. Entonces yo selecciono aquí el codec que yo quiera. ¿Qué codificador quiero? Como se los comentaba hace un momento. En algunos casos se puede utilizar el encodificador de GPU. Podemos aquí utilizar si tuviéramos una granja de rendereo. Podemos utilizar esta opción de Network Optimization. La resolución con la que queremos exportar. Aquí por defecto me da la opción de exportar en la resolución de mi línea de tiempo. Entonces yo puedo decirle que me exporte en algo más grande. Pero obviamente voy a escalar la imagen. No va a ser de forma nativa. Entonces aquí si nosotros quisiéramos exportar esto por ejemplo en 4K. Lo ideal sería modificar la resolución de mi línea de tiempo a 4K. Para exportar un 4K nativo y no escalado. Aquí tenemos la opción de seleccionar el frame rate. O la velocidad de encuadros por segundo. La calidad. Aquí podemos ponerle la más baja, media, alta. Y la mejor. Obviamente siempre es recomendable utilizar la mejor. Podemos restringir el bitrate a cierta cantidad. El perfil de codificación. Y la cuestión de los keyframes. Aquí adicional podemos especificar el aspecto de cuadro. Cómo queremos exportar los niveles de data. Si queremos quemar datos. En fin, todos estos parámetros. Y tenemos la opción también de exportar subtítulos. Si utilizamos subtítulos en nuestro proyecto. En la parte de audio podemos especificar también los distintos códecs que nosotros querramos. En qué sample rate los queremos exportar. Vamos a poner aquí 96.000 por alguna razón. Con un bit depth de 32.000 por cualquier cosa. Y qué pista es la que queremos exportar. Si queremos exportar la pista principal o main 1. La pista de la línea de tiempo o todas las pistas. Entonces aquí seleccionamos. Entonces aquí por ejemplo le ponemos que me exporte la pista 4 en estéreo. Por cualquier razón. Luego tenemos aquí la opción de especificar el nombre. Podemos poner un nombre específico. Podemos agregarle ciertos datos. Especificar que se guarda dentro de un folder. Utilizar cierta cantidad de dígitos en el nombre del archivo. En qué cuadro empieza cada archivo. Iniciar o fijar el código de tiempo del clip en cierto parámetro. Y la velocidad de rendereo. Si queremos utilizar el máximo o el mínimo. Y aquí nos dice que por ejemplo tenemos un 48% del disco utilizado. Y después del rendereo nos va a quedar 48%. Entonces vamos a suponer que eso fuera algo que yo quiero guardar como un preset. Yo me vengo aquí, le doy clic. Y le digo aquí crear un nuevo preset. Y entonces aquí yo puedo generar un preset que se llame, no sé, curso. Le doy clic en ok. Y entonces aquí, además de los presets que ya vienen predeterminados. Tengo el preset de curso. Entonces si yo exporto siempre con estos parámetros. Ya tengo aquí mi plantilla prediseñada. Con los clips en particular. Y con los ajustes que yo quiero. Entonces mismo tema. Selecciono aquí suponiendo que esto es lo que quisiera hacer. Le digo add to render queue. Lo mando aquí. Le doy iniciar render. Y exporto mi archivo ya directamente para poder hacer la entrega. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario. Por favor visiten la página en www.cinedigital.tv. Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés. Y nos vemos en la siguiente de Cine Digital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver Cine Digital.tv. Si te interesan estos temas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este. Cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti. Así como artículos e información adicional. Directamente a nuestra página de internet. En www.cinedigital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.